Te dije, Ibai, me da igual el fútbol profesional, quiero quedarme en porcinos. ¿Qué tiene aniquiladores que no tenga porcinos? ¡Joder, chaval! ¿Sabes cuál es el consejo que te dan todos los veteranos? ¿Cuál? Gana toda la pasta que puedas. Obviamente tú le preguntas, oye, ¿y por qué entonces llevas... Rarete, ¿no? Esto se puede borrar. Sí, ¿qué has dicho? He dicho, no, hombre, bórralo. Vale, espérate. Este me queda bien. Me voy a acercar a él y si estoy bien, pues estoy con él. Este me queda mal. Haz lo que quieras. Claro, entrenador más cabrón y del que aprendiste más. Quizás en él mismo. No lo sé. ¿Te has aprovechado de ser futbolista para ligar? Dime la verdad, Espín. Hola, acabamos de grabar con Javi Espinosa. Se ha ido justo ahora y nada, episodio muy guapo. Muy chulo. No se ha callado nada. Como persona, brutal y encima es lo que te dices. O sea, se ha abierto, ha contado todo sin... Vamos, su marcha de porcinos, lo ha contado todo. Sí, de hecho no vamos a anticipar más cosas. Verlo vosotros mismos y... A ver qué os parece. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inside Talks. En Inside Kings. Siempre es un poco lioso esto. Hoy, con un mago del fútbol y de la Kings League. Tampoco soy tan bueno. Final. Javi Espinosa. Grande, Javi Espinosa. Ha sido buena. Personaje. Muy bien, muy bien. Oye, ponen mi pick y me dan, tío. Déjame disfrutar. No, es verdad. Tengo que decir que te votamos. Gracias, amigo. Lo sé. Tengo que decir que lo sé. ¿Estás tú en el grupo? No, pero me ha llegado que los jugadores se han volcado conmigo. De varios equipos. Pero también he visto rajadas por el grupo. ¿Cómo? Dios. Esto luego te lo cuento si quieres. No, cuéntalo ahora, ¿no? Cuéntalo ahora, ¿no? He visto que hay jugadores que han dicho, esto no puede ser. Hay gente que no vota. Está haciendo bastante dictadura. No puede ser. Bueno, no han dicho, no puede ser que haya salido esto, sino un poco, como comentario un poco, Tongo. Comentario un poco de aquí... Tema mexicano. Hay gente que no deja votar a otra. Pero yo no he obligado a los jugadores. Esto es lo que se ha dicho por el grupo. Al final, tú sabrás la mafia que tienes entre manos. No entiendo nada. Merecido, merecido. Joder. No, la verdad que es muy merecido. Ya está. De hecho, ayer se le dije que vaya pipas. De verdad, me dijiste. Y la verdad que tengo la suerte, son tres goles bonitos, ¿eh? Pero luego la lío. Bueno, pues sale bien. Pero luego la... ¿Lo hiciste tú los goles? Sí, pero luego la lío en un gol doble, tal, y la lío. Esto es bueno. Esto es un poco... Bueno. Vamos, sí. Algo que tengamos que saber, tu contexto, el pasado. Decir quién es Javier Espinosa. Para la gente que no siga aniquiladores, la Kings League y demás. Pero me presento. Preséntate un poquito. Un poquito. Esta es la más difícil que tendrás. Qué vergüenza, tío. Claro, no, esta es la más difícil que tendrás. Esta es la más difícil que tendrás. Pues, a ver, yo soy Javier Espinosa. Perfecto. Tengo 31 años. Y nada, soy un chico muy normal. Con cinco años ya empecé a jugar al fútbol en mi colegio. Y nada, la verdad que tengo una cosa que, bueno, que con 13 añitos me fui de casa. En busca de un sueño, como todos dicen, de ser futbolista. Y nada, tuve la suerte de poder conseguirlo. Me ha costado mantenerme mucho y he dado muchos tumbos por ahí. Pero bueno, yo creo que he tenido buena carrera y ahora con 31 años pues estamos en la Kings. Hablaremos. Hablaremos de tu trayectoria un poquito y tal. ¿Disfrutando ahora por eso, Javi, en la Kings? Sí, la verdad que estoy disfrutando mucho. De hecho, una de las cosas por las que sigo aquí es porque estoy disfrutando. O sea, en el momento que deje de disfrutar me iré. ¿Cómo entras a la Kings? Pues entro por Ibai, sinceramente. Porque a mí, por ejemplo, con Carlos Planas que me lo dijo primero que iban a entrar en los troncos. No, vente y tal. Y yo le dije, esto qué mierda es. Yo no me voy a meter ahí. Las pachangas. Tío, yo quiero jugar al fútbol y tal. Y a mí déjame estas tonterías. Tío, esto es una tontería. Pero bueno, yo no encontraba el equipo que yo quería. Y de repente, pues, Ibai me manda un audio de cuatro minutos. Oye, que te quiero en el equipo. ¿Qué tal? Ibai, ¿eh? Como persona. Ibai, Ibai. Ibai ya no sé. Sí que es verdad que a través de Marcos y tal. Bueno. Oye, Ibai quiere hablar contigo. Que sí, que sí. Y yo le escucho. Oye, vente a probar. Que esto va a ser la hostia. Que ya lo verás. Que vas a tener mucho cariño. Que si lo haces bien vas a tener mucha repercusión. Y bueno, quizás tiene mucha repercusión. No para el fútbol tradicional. Porque eso te la quita todo. Pero sí que es verdad que tiene mucha repercusión para la gente. Les haces disfrutar mucho. O sea, te quieren. Les apasiona. Y me dijo, vente a probar. Y si no te gusta, te vas. O si te llama alguien, te vas. Y bueno, vine para probar. Y no me quise ir. Hombre, la verdad que arregló bastante a porcinos en el primer split. Bueno, por lo que sea. Ahí ya no me voy a meter. Pero quiero decir, yo llegué el primer partido. Y dije, hostia, esto está guapo, ¿eh? Y lo voy a probar. Y bueno, mientras, pues, obviamente, los equipos te decían. Vendrías aquí. No, tal. Este dinero, el otro. Y jugué el segundo partido y dije, hostia, esto mola. Y ya llegó un día que dije, mira, yo no quiero escuchar. Voy a jugar este split y después vemos. Y has dicho que, en plan, como que ya no se puede volver a entrar. O no sé cómo lo has dicho. Que una vez entras aquí y ya... Una vez entras aquí, el fútbol tradicional te mira con recelo. Vamos a decir, te mira con cierto... Cierto asco. Es que sabe mal, pero es asco decir, este está retirado. Entonces es duro. O sea, parece que no, pero es muy duro, tío. Esto, ¿quién nos lo decía? Nos lo decía Monjil y nos lo decía Carlas Planas. Claro, quizás. Es que lo ha vivido. De que no sean... Dice, yo no me he retirado. Claro, no son exfutbolistas. Yo quizás... Suena mal, pero yo... O sea, estoy aquí teniendo una oferta que tuve antes del Civitas, de primera edición de Niamarca, que ahora me viene y me iría de cabeza. O sea, yo rechacé esa oferta por ir al Civitas. Y sí que es verdad que, bueno, son cosas que tú tienes que decidir en el momento y que ya está, luego no hay marcha atrás. La calentada. No, no la calentada. Estaba disfrutando, era algo que quería terminar y oye, los equipos te dicen, te tienes que venir ya. Vale, pero yo ahora no puedo. Bueno, es que quizás no te esperamos. Me lo dijeron 15 días antes del Civitas, yo estaba convencido que íbamos a ir y efectivamente no me esperaron. Entonces luego no pude retomar. Fuiste al Civitas. O sea, fui al Civitas. Que otra cosa peor hubiera sido encima no clasificarte para el Civitas. Efectivamente. ¿Y por qué dices que ahora sí que te dirías, Javi? No, quiero decir, después del Civitas, si yo hubiese tenido esa oferta, hubiese seguido jugando. O sea, la Kings Cup ya no la hubiese escuchado. Efectivamente. Entonces es lo que, es de donde voy. Entonces al final cuando nos metemos aquí y nos miran en plan de decir, hostia, está seguido jugando aquí, está retirado. Es como hostia. Tengo 31 años, al final yo creo que todavía tengo un poco de recorrido. Pero bueno. Pero lo ves con, por lo que dices, lo ves con otros ojos ya. Lo de volver a la rueda del fútbol tradicional, por decirlo de algún modo. Es que tengo las dos cosas en la mente. Tengo una de las de querer seguir aquí porque estoy disfrutando, porque me va bien, porque estoy en un equipo que la afición es brutal, que te da un cariño brutal, porque quiero devolverles ese cariño pues jugando y dándolo todo. Pero también tengo la otra mentalidad de decir, tengo 31 años, he jugado 13 años, 14, 12, no sé, de profesional y quiero seguir. Entonces al final, pero luego sí que es verdad que luego digo, quiero seguir, pero no tengo algo que digas para seguir. Te motive como para dejar esto. Entonces estoy ahí un poco cada día con una pelea. Y cuando te ficha a Ibai y demás, tú conocías a Ibai, entiendo. Es que quizá era el único que conocía a Ibai y a DJ Mario, quitando a Casillas y al Cooper, los demás no los conocían. ¿Y sentías presión por jugar con Ibai? No, al contrario, era en plan... De locos. Sí, era, claro. En plan, en plan, hostia, yo soy seguidor de Ibai, le veo, hostia, me gusta, disfruto y encima conocerlo, porque la verdad es que tuve un trato muy cercano con él, fue flipante. Así que yo creo que, joder, todos sabéis que Porcino es al final el equipo más mirado de la liga y el que más gente ve, es el equipo más visto cuando juega. Entonces, bueno, Ibai yo creo que en ese sentido es el número uno. Sí, sí, bueno, o sea, creo que eso no admite discusión. No, entonces, bueno, al final ya... ¿Eh? No es Adri. No es Adri, dice. No, Adri es el número uno en lo suyo, en el TikTok, y seguro que sí, pero... No, no, pero sí, sí. Ibai al final. Ibai es Ibai y todo el mundo le sigue. Y antes que hablabas también, Javi, de este dilema con el fútbol tradicional, ¿qué es lo que dices? Hostia, aparte de pasártelo bien y tal, ¿pero qué tiene la Kings que no tiene el fútbol tradicional y que valoras mucho? Es que, sinceramente, esa pregunta es chula. Yo me acuerdo un tuit de Beger que decía, no sé qué coño tiene la Kings, pero... Se puede decir, se puede decir, no sé qué coño tiene la Kings, pero que tiene algo, no sé, que algo que nos envuelve, nos absorbe las 24 horas del día de cada día, y vosotros lo sabéis, ¿no? Bueno, tú, Bruno, ahora... Sí, sí, pero lo he vivido, lo he vivido. Me va a gustar el tono triste. No ha pasado nada, no sé. Joder, lo sabes mal, porque al final es duro y... Antes lo hablaba con el pibe comiendo y tal, que dices, hostia, es que es duro. Tiene que ser duro de decir, oye, ahora somos queridos, estamos aquí, pero al día siguiente pues estar en tu casa. Entonces... Para, 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 para. Si has llegado hasta aquí, es que te está gustando el vídeo. Eso es. Así que que sepas que aquí abajo tienes un botón ¿Qué pone en el botón? Suscríbeme Rojo, ¿eh? Se ve bien Rojo y una manita así Que es darle like Así que nada Supongo que ya lo habrás hecho Así que te dejamos seguir con el vídeo Hay que saber gestionarlo Porque ya sabéis que la Kings tiene mucho Mucho tirón hoy Pero mañana pueden no estar en ella Entonces al final es Es duro Y no sé qué les estaba diciendo No, esto que Yo te preguntaba por lo Lo que valoras de la Kings Que el mundo tradicional echaba en falta Y no sé qué tiene No sé qué tiene Pero que disfruto Que como te he dicho antes Se acojora antes O sea, tenemos que decir Que hoy está aquí el Presi ayudándonos Pero este, ¿qué hace? Ha salido en cámara seguro Es que ha hecho como Mira, mira, mira Brickdown Un poco de Brickdown No sé, de verdad Esta gente Y luego esto La inteligencia artificial lo arregla Suerte De que nos dan una subvención Porque si no Por acogerlo Sí, sí Y eso La verdad no sé qué tiene Pero nos hace disfrutar Y Sí que es verdad Que lo que más me da a mí Es la gente O sea, hacer feliz a la gente Lo que disfrutan conmigo Que decir Hostia, si yo soy Un paquete, ¿sabes? Es decir No soy nadie para que disfruten así Eso me llena mucho La verdad Yo creo que también Para mí En mi caso Lo que Lo que hace más Ya no es tanto la gente que te ve Porque al final No la ves Sí que la sientes Sobre todo en equipos como Aniquiladores Pío y demás Y en el barrio también, ¿eh? O en Porcino seguro No, pero Es verdad Es verdad Pero sí que es más también El ambiente que se crea ahí En el Cupra, ¿no? O sea que Yo creo que ahora ya es Ir al Cupra No es Solo ir a jugar tu partido Si no es Pues vas un poco antes Te tomas tu cafelito A ver quién está en la zona barbacoa Acaba el partido Pues la estás comentando ahí Contigo Con Hugo Con Manto, por ejemplo Que son jugadores que tú has visto En tu casa tranquilamente Y ahora estás ahí comentando Sí, bueno También molan las bocinas Cuando estás ahí Claro, el ambiente Mola, mola Mola Entonces yo creo que es un poco La experiencia de ir al Cupra Y te atrae Sí, es como ir a echar la tarde Sí, un poquito Juegas tu partido Pero luego te quedas por delante Voy a echar la tardecita Y encima juego un rato Sudo Y encima hago disfrutar a la gente Está bien Está bien Se crea una mente guay ¿Tú hacías disfrutar a la gente? Yo he intentado disfrutar yo Y lo que podía Seguro que sí Obviamente Tenía que intentar disfrutar uno mismo Si no No vale para nada Tengo aquí un estilo de juego Como Javi No, no Lo decía por eso Que yo creo que tampoco Disfrutan conmigo Pero Más palero, ¿no? Sí Un poco ahí Un poco feina bruta ¿Y el cambiarte a aniquiladores? ¿Por qué? O sea, de Va, va Me abro Ábrete Ábrete Javi Va Bueno Nunca lo hubiese imaginado Nunca lo hubiese imaginado Así que es cierto Que yo con Mario He tenido muy buena relación Todo el segundo split Pero nunca nos habíamos imaginado Mario Reyes Mario Reyes Jugador de aniquiladores Peri Roja El feo Y nunca me hubiese imaginado Ir a aniquiladores Así que es verdad Que bueno Es que os he comentado De Dinamarca antes Yo lo rechazo Y entonces el día después De la final Lo primero que hago Es decir a estos chicos Y oye Si esto sigue en pie Para ir para allá Me dicen que ahora mismo No lo ven viable Que quizás seguramente No salga Porque han fichado otro Y tendría que salir Carambolas Y dije bueno Pues nada Escribí en ese momento A Ibai Y le dije Ibai Me da igual el fútbol profesional Quiero quedarme en porcinos Y la respuesta que tengo No es buena Es como Bueno Vamos a sentarnos Vamos a ver Que pasa Porque La final Porque no se que Y vamos a ver Entonces dije Vale Cuando lo sepáis Decidme algo Para si no Oye Vuelvo a cambiar mi idea Y vuelvo a la gente Que me dice algo A escucharles Vale Al día siguiente Sin saberlo Ni beberlo Ni nada Nos enteramos Del fichaje De Nadir Nadir nos lo había dicho Así que es verdad Que bueno Si es así Ese día me lo podía haber dicho Y no pasa nada Perdón Cuando dices nos Lo había dicho ¿A quién te refieres? Bueno Me refiero a Hugo y a mí Así que es verdad 11, 12, 13 Supongo Vuelvo para atrás Porque en este momento Yo le digo esto a Ibai Lo que Ibai nos dice Vale Pero os vendríais a Barcelona Entonces Hugo y yo Decimos que sí Y en este caso Alberto Alberto Bueno Es el que dice Que él no va a ir a Barcelona Porque no le sale No le cuadra Entonces en este momento Vale Ya Alberto Vamos a dejarle un poco fuera Entonces el día siguiente a esto Nos enteramos del fichaje De Nadir Y es en plan Hostia Digo pero esto ¿Por qué ha sido? No sabemos si hay 13 Ayer decían que sí Hoy es que no Y Nadir va a estar Entonces Claro Después del fichaje De Nadir Nos dicen No hay 13 Uno de los top Va a tener que salir O Hugo y yo Entonces en plan Joder Si hemos estado aquí 6 meses Y lo hemos dado todo Hemos quedado primeros En el segundo sprint Bastante bien Que sí Que luego te ganan los bulles Como te puede ganar el barrio Como te puede ganar todo Pero la temporada regular La hiciste La hemos ganado Y disfrutamos Y lo hicimos Creo que bastante bien Y no sé Y que no se nos puede reprochar nada Entonces bueno Nos sentimos un poco dolidos En ese sentido Quitando que Nadir Es un tremendo pepino Que es de lo mejor De la Lía Y ya pues Empiezas a dudar Entonces cuando ya te dicen Uno de los dos tienes que salir Y ya dices Hostia ¿Lo hablabais entre vosotros? No quiero meter a Hugo Porque Pero obviamente Yo con Hugo hablaba todo O sea Y a partir de ahí Hugo que cuente lo que quiera Pero Hugo ha sido mi mayor apoyo Aquí en la Kings Y yo creo que el suyo Así que Hasta este momento Todavía seguimos Con la misma relación Entonces bien Y después de esto Viene una llamada De De Hugo y mía Que No puedo explicar tampoco mucho Pero la que le dice Que Juvenal Cuenta con él Que es lo que hay Que él cuenta con él Y ya está Vale Entonces a mí En ese día Justo Es que justo Fue esa noche De madrugada De la madrugada De española Que allí en México Es de día Me llama Y me dice Oye Fran no ha renovado Tenía tal ¿Tú vendrías? Y oye Ahora mismo Quizás sí Y hablando un poco más A fondo y tal Le di mi palabra Oye pues sí Yo voy Entonces al día siguiente Ya es jueves Viernes de la semana siguiente No sé Ya me dice Ibai Mira Juvenal contaba con Hugo Pero yo no te puedo perder Para mí eres mi debilidad Tal Yo te quiero en mi equipo Y yo le dije Pues quizás ya Ibai Sea tarde Porque yo he dado mi palabra Y yo no la puedo Yo no la puedo fallar O sea Mi palabra es mi palabra Y yo no la podía fallar Y Ya está O sea En verdad luego fue así Porque sí que es verdad Que al día siguiente de eso Me manda el contrato Pero yo ya le dije Que había sido tarde Entonces yo ya esperé Unas cosas Unos temas con aniquiladores Para arreglar Y así fue Pero claro Te manda el contrato Con la idea De que De que entonces Saliese Hugo O de Cogerte como 13 Claro Por eso te digo Que yo al final Ahí no me voy a meter Ni Hugo ni yo Aceptábamos ser 13 Ciertos partidos Entonces bueno Entonces yo a partir de ahí Que Hugo Transcurrió así Para mí Sí que es verdad Que lo que yo le digo A Ibai después de esto Es mira Yo tuve una llamada De 40 minutos con él A la noche El contrato ahora No Es el que quería El domingo No ahora Entonces al final Es Es raro Y es duro Pero fue así Bueno un poco Lo que Te pasa a ti con Dinamarca ¿No? Le pasa a Ibai contigo Por decirlo así De ¿No? O sea de Parecido Porque para mí Yo creo que con Ibai Había Una relación Te hablo Ibai Marcos Había aparte Una relación De amistad Yo creo que Les consideraba Mis amigos Habíamos hecho Una relación Muy cercana De verdad Yo les tengo Todo que agradecer Y siempre lo voy a decir Que para mí Agradecidos de por vida Me han dejado Vivir esta experiencia He estado súper feliz Pero creo que me merecía Desde el primer momento Una confianza Que no me dieran Yo loco No había Abrirte te has abierto O sea No sí sí Quiero decir Pero Sí sí Y lo expliqué en un directo mío Se lo expliqué al ¿Cómo se llama esta página? Al trono No al trono Al trono Al trono Porque claro En un directo que vi De estos que me saltan en Twitter Hablamos de Javi Spinoza ¿Qué hacen estos? Me meto Y está diciendo la gente De que he mentido Y tal Yo no he mentido Digo yo El sábado fue la final El domingo Le dije a Ibai Que quería estar No me contesta Es dudas El lunes Siguen siendo dudas El martes Firman a Nadir Y ya después de días No recuerdo bien Pero el jueves Creo que fue cuando Ya le di mi palabra al pibe Y ya era tarde Muy top esto de la palabra Porque a veces Esto es como No hay nada firmado De hecho no había nada firmado De hecho me pasaron El típico precontrato Y he firmado esto Y luego ya arreglamos el contrato Y dije vale vale Y no lo firmé Porque estaba En ese momento Estaba con ginecólogos Con mi mujer Que voy a ser papá Voy a ser papá Vale Vale Estaba con revisiones Con tal Luego hicimos la fiesta De que si era niño o niña Fue niño Entonces también quería Un poco desconectar Porque lo pasé mal O sea A mí lo que me dolió Es lo que he dicho antes Que desde el primer momento No hubiese esa confianza Hacia mí De decir hostia No soy el mejor Ni quiero serlo Pero creo que he dado todo Que no se me puede reprochar nada Y que del minuto cero Estuve en ese proyecto Como para decir Yo te quiero conmigo Eso no fue así Y fue lo que a mí me dolió Y lo que me hizo abrir otras vías Incluso que tú haces el gesto este De decir No, no Que si hace falta venirse a Barcelona Pues Obvio Hostia es que esto es Claro que luego hay gente que decía No es que Spinoza no venía a Barcelona Sí Iba a Barcelona De hecho aquí Yo arreglé con el pibe Vengo de domingo a miércoles Porque hablé con el pibe Y es así Y siempre estoy aquí No es solo de No mira Venga De Erasmus me voy a Barcelona ¿Sabes? Sino que Que me lo iba a tomar en serio Como me lo estoy tomando en serio ahora Quiero decir Que estoy muy agradecido De la oportunidad que me ha dado Aniquiladores Y de donde estoy Pero obviamente yo quería quedarme Me está haciendo sufrir el micro ¿Por qué? No, porque parece que me tapo No, no, no Pero porque Al temo al foro yo creo Pontele un poco más Te me oye Pontele un poco más No, no Al revés Sepáratelo Sepáratelo Así, sí Que te pille la voz desde delante Ah, vale Ya está, ya está Una pregunta A ver Siéntate, pero sí Tú tranquilo, ¿eh? Como en tu casa Bueno Ya no sé qué estamos diciendo No, ya está Pasamos a la siguiente Vamos a hablar más No, pero ya para terminar El bloque de Kings Lo que tenemos apuntado Es toxicidad en la Kings Que todavía Lo hemos oído de No sé, un día que estabas charlando Con eso, con Temo Con no sé Con quién estabas Temo es más tóxico Sí, no Pero de estos tweets que hacéis Y tal Que habláis todos con todos De que Bueno Que quizá la Kings Se está volviendo un poco Sí, hay toxicidad Hay toxicidad Y esto no Yo creo que la gente Incluso también lo sabe De que Dentro pues De hecho, mira Y no por nada Pero joder También me ha gustado He sido MVP ahora Esta semana Como ya sabéis Y todavía hay toxicidad De decir Ha sido aniquilador Ha sido tal Comentarios malos De decir Si se ha estado Regalado asistencia al Rayo No sé qué Pero tío Que obviamente Oriol Boada Carbó Quien sea Se lo merece Igual Pero que si ha tocado A uno Pues qué mal Si hubiese tocado A Carbó Yo no me iba a poner A decir Oye Que Pero que aparte No dan más puntos A tu equipo Para que seas MVP Pero que te pongo Un ejemplo Pero que No sé Es con todo Hay malas vibras Hay malas vibras Correcto Pero por parte De la comunidad O sea Me refiero Entre jugadores Sí que hay alguno Que te caerá mejor O peor Pero esto como En la vida Pero me refiero Entre jugadores Yo creo que nos caemos O sea Sale un jugador A mí me da pela Que salga un MVP O otro ¿Sabes? Me refiero Incluso me voy a alegrar Si le toca a Boada A ti Si Boada Se llama un MVP Joder Qué grande Y enhorabuena Porque se está saliendo Hostia Vamos a ver Que es un pepino Que Carbo es un pepino Que ha sido MVP De las finales Y se lo merece todo Pero en cambio La comunidad Es como Hostia La comunidad Aniquiladores No es que lo otro Es que estén mejor Es que el otro Es que estén Joder Hay que parar un poco Nunca llueve a gusto De todos Nunca Muy bien Muy buenas Pero sí que es verdad Que cada uno Tiene que vivir su vida Y ya está Es lo que tú has dicho Este me queda bien Pues me voy a acercar a él Y si estoy bien Pues estoy con él Este me queda mal Haz lo que quieras Claro Tampoco hace falta Meciéndose con él Ya está Claro Que haces eso Y te va bien Pues ya está Pero no hay que meterse En la vida A los demás Vale Y volviendo un poco Para atrás Ya dejamos un poco Tema Kings aparte Y tal Si quieres Luego rajamos de alguien Pero esto ya Por toxicidad Nada de toxicidad Solo por rajar De lo de cara Álvaro Oye ¿Qué ha pasado? Hostia Vi que lo estuvieron hablando Sí Por eso me ha parecido De hecho estaba el presi También por ahí Yo creo que en ese sentido Soy un poco como tú Y no me entero Ni de las cosas Ni nada Y oye Que si Como tú has dicho Si se llevan mal O no se hablan Pues ellos sabrán por qué Es que me da igual O sea Me acuerdo que hicimos El directo ayer Era en plan ¿Qué ha pasado? Yo qué sé ¿Qué ha pasado? Dejadlos en plan Espacio O sea Si me afecta a mí O sea Si yo veo a Edgar Álvaro Y no me saluda Por ejemplo Pues ahí diré Hostia Te he hecho algo Si no No es que me caes mal Vale Perfecto Te caigo mal Me voy Ya está Bueno Si no como Javi Que también Vio el directo ese Que estaban hablando de él Y dijo Que esto no es así Pero porque le afectaba a él Claro O sea Que haces hablando Estoy diciendo que soy mentiroso Si yo no he mentido Vamos a ver Que yo soy el primero Que te dice Oye Si esto es así Así Si no Pues no lo es No pasa Ah Qué mal Carpeta Kings Cerrada Cerramos ya Ah no Que tenías una No La verdad que no La verdad que no Fuera No Pero nos ha gustado mucho Porque hemos visto Que Cuando fuiste joven Primero fuiste al Madrid ¿No? Hostia Lo habéis estudiado esa Hombre Regresa Que hay trabajo Y luego dijiste Calla Mejor el Barça Y no solo eso Sino que dices Todos los jóvenes Deberían O como fue Como es exactamente Esto lo hemos dicho nosotros Todos los jóvenes ¿Sí? No Pero en la noticia salían En la noticia salían las comillas No Yo Javi creo que el titular era Eh En la masía he pasado los mejores años de mi vida O algo así Que hablabas de la adolescencia Que es Que ha sido muy bueno pasarlo allí Me he criado allí Obvio Sí, sí Pero aparte Todo el material que te han dado O sea De tutores De educación De todo así O pues tal Lo del Barça Lo del Barça fue brutal Y que creo que lo que dice Pau Es que Tú lo comparabas un poco con el Madrid O con lo que habías visto del Madrid Y decías que a nivel de cantera Y decías que a nivel de cantera El Barça te favorecía más Eso sí A ver Pero no tiene nada que ver con que Allí sea mejor o peor En el Madrid Quiero decir Yo fui a jugar un torneo De Con ellos El mig este Y lo que vi Respecto al ambiente No me gustó También justo Tenía al Barça En ese momento Y era como en plan Estaban saliendo todos los jugadores De la cantera Yo creo que Es la mejor cantera De España O sea Con mucha diferencia Yo creo que todos lo sabemos Respecto a jugadores A formar jugadores A sacarlos O sea Bueno lo demuestra que Es de los pocos equipos Que saca Y que siguen sacando Y que siguen sacando A los años salen Tenía una época oscura Tuve una época muy mala Con el Sí Con otros entradores y tal Que sí que es verdad Que no acababan de salir Que justo fue la época Que yo salgo Que me pilló Pero sí que es verdad Que no dejaron de ser nunca La mejor cantera Bueno y se ve ahora O sea chaval Un chaval de 16 años Que si lo tienen que poner Lo ponen Sí, sí Top, top ¿Qué nadie también? El Athletic No, el Athletic también saca Algún cantera Sí, pero el Athletic no tiene otra opción No tiene remedio, claro O lo saca o no juega Claro, pero el nivel de canteranos No es el mismo que el del Barça Claro, ahí voy Ahí voy Y instalaciones No sé cómo estarán El Athletic Tampoco creo que enviden mucho Las instalaciones del Bilbao Pero ¿Qué dirías que es lo mejor De estar en O sea, en una cantera Barça? ¿Lo mejor? Que tienes todo Como te he dicho antes Todo el material que tienes De educación De tutores Cómo se vuelcan contigo Te lo dan todo Te ayudan A mí Yo no tengo ningún pero La verdad Me fui con 13 años Me vine aquí con 13 años Y hasta los 21-22 13 años, tío O sea, irte de casa con 13 años Sí, con lo que me costaba a mí Que yo no podía separarme de mis padres Ni nada No, no Sí, no No quería dormir fuera No quería nada de esto Me costaba mucho Tuve los típicos problemas De cuando eres pequeño Con 10 años Los 11, tal Y bueno Pero claro, viene el Barça Y como le dices Claro, ¿no? Y fue un día que dije Mira, o te va chaval O no espabilar nunca ¿Cómo lo recuerdas esto, tío? Así ¿Lo recuerdas? Sí Pero tú mismo Llegar a esa reflexión Tú mismo decir Yo solo Yo solo De decir Hostia Al final llevo con un balón Desde los 5 años, tío Es que sí que es verdad Que 2-3 años antes Estuve en el Madrid De decir Venga, voy a firmar por el Madrid Y llegué a firmar O sea, pero a los 2 meses o así Me fui porque iba y venía Todos los días Desde mi ciudad Y se me hacía muy pesado Y para mis padres era muy pesado Y yo dije Yo no aguanto esto Y no quería irme allí A la residencia Por lo que te dije Tenía mis problemas, tal Y no quería Entonces ya Llegado a esta situación Y dije Mira, me voy A tomar por culo Y si va mal Pues ya irá mal Ya volveré Y cómo son los primeros meses aquí, Javi Muy duros Muy duros Mis padres A ver, mis padres lo recuerdan más Porque yo, yo que sé Era más pequeño Y ya me acuerdo menos Pero mis padres lo recuerdan más En plan Oye, cada vez que íbamos Lloraba hasta Cuando te dejábamos ahí Que te fuiste en un torneo Llorando, no sé qué Y de eso no me acuerdo tanto Pero sí que recuerdo Que fue muy duro Que ellos me ayudaron mucho Porque venían cada fin de semana O sea, venían un fin de semana Sí, otro no El fin de que jugábamos así Más en casa venían y tal Y bueno La verdad que O sea, un esfuerzo Tus padres también El esfuerzo que hicieron fue muy grande Muy grande Pero bueno, también lo disfrutaron Que vivieron en una época buena Sí, claro No está una hora de coche No está una hora de coche No, es que es de hecho Que la venían en coche Seis horas y media Siete ¿Vienen en coche? Exento, se dice Que no tienes que hacerlo ¿Ah, sí? Y me ponían las clases de catalán A copiar cosas Libros, tal En catalán Y luego la selectividad Saqué mejor nota en catalán Que en castellano ¿Qué dices? No sé Si te viene en catalán No hemos visto antes Esto es verdad De hecho Lo primero que nos ha dicho Es en catalán ¿Y tal? Nada, pero ahora peor La pronunciación ya se me ha olvidado Ya también Como me fui fuera de jugar al fútbol Luego profesional Aprendí inglés también Que tenía cero de inglés Y me mezclo mucho catalán y inglés Y me cuesta hablar Pero si habláis en catalán Como habláis No me podéis rajar porque me entero Esto es un detalle Que ahora también Ha tenido mucho revuelo Con lo de Mitchell en el Girona Que también se ha esforzado mucho En aprender catalán Y esto a la gente aquí le gusta Le gusta mucho Nada, pero a ver Si tú vas a un sitio Que se habla catalán Y no te cuesta Involucrarte en ello Y incluso mejor Porque tú sabes Que a la gente le llena eso Joder, no te cuesta nada Bueno, y que para ti Al final también Es una ventaja De pues eso Que no te pueden rajar en la cara Porque lo pillas Otra cosa que a mí Me cuesta también entender Es que venga alguien de fuera Que le hable catalán No lo entienda Y si lo vas a decir en catalán Y yo pienso Tío, o sea, no te está entendiendo Ha hecho el esfuerzo Pero no te está entendiendo Cambia al castellano Mi padre Tiene muy buena relación Con el de Sergi y Roberto Y tiene siempre una anécdota Que decían Joder, el primer torneo Que fuimos con ellos Estaba a lo mejor Mi padre, el de Sergi Y otro Y se hablaban en catalán Entre ellos Y mi padre se iba Se iba cabrera Decía Estos catalanes tal ¿Qué hacen? Y claro Luego sí que es verdad Que cuando os dais cuenta Dicen O sea, perdón Perdón Que nos sale solo Y claro Una vez que Yo ya estuve aquí Tanto tiempo Yo eso ya lo entendía Y decía O sea, al final Entre vosotros Vais a hablar catalán Pero eso no quiere decir Que me estéis faltando Al respeto ni nada Total Y estuviste hasta los 22 Es que 21-22 Bueno, 21-22 Vale ¿Tú te esperabas Llegar a subir al primer equipo? Obvio que sí Obvio que sí Vale ¿Y por qué crees Que no llegaste? Yo de hecho me voy Porque Yo cuando tengo ya El tercer año de Barça B Que ya hago 100 partidos en el Barça B En segunda Ya Todo ese año Es Te vamos a renovar Con el primer equipo Pero vas a ir cedido A un primer a tal Y yo vale Yo eso lo aceptaba Y lo veía A lo más lógico Vale Y yo tal Y cuando acaba ese año Es cuando ya empieza Toda la La mierda Está en el Barça Que si sale uno Que si viene otro Que si hay No hay buen feeling Y me dicen Bueno, vamos a renovarte Por el Barça B Y ya dije Hostia Entonces me habéis engañado Todo el año Entonces yo en ese momento Pues también era un niño Tenía un montón de ofertas Por todos lados Y dije Pues me voy Ese Barça B Tu último año Es en segunda En segunda Todos los años Y los tres Yo estoy tres años En el Barça B Y los tres en segunda Es que Lo hablamos con Carlas También cuando vino Que esa generación Te lo decía antes de empezar Que Miras ahora el equipo Miras los once Mejor Barça B de la historia Fuimos tercero Empatado a puntos Con el segundo Entonces al final Bueno Normal que te llovieran las ofertas Sí Ese año se me dio bien Y tenía Es que tenía de Inglaterra De Premier De España Prácticamente todos los clubes De la mitad de tabla para abajo Entonces al final era como Hostia Y me fui al Villarreal Queriéndome yo ir a ese equipo Es decir Yo elegí ese equipo Es decir Joder He podido elegir Entonces me fui De uno Y pasas por equipos Como Villarreal Granada ¿No? Tal Y llega un momento Yo quiero hablar de esto Y tú también Que te vas a Chip Normalmente es a Holanda Bueno Sí Bueno Es que A Holanda A ver A Holanda también hay que hablar Porque Holanda muy bien Es que esto Bueno pasas dos años Ya cuando hemos visto dos años Hemos dicho Uy aquí Aquí le ha gustado A Holanda muy bien Aparte me voy a un equipo Muy grande A un club Que es el Tuente Pero que baja por impago Descenso administrativo De este de que no pagan Que están al borde del abismo Y tienes que ir allí A resolver Al resolver Que o ascienden O desaparecen Entonces eso era como Qué guapo Entonces estás en segunda Pero el campo 30.000 personas Cada partido La gente brutal La ciudad muy bien Entonces Hostia Estás bien ¿Te fuiste solo también? No Ella estaba con mi mujer Ella estaba No estaba casado Pero estaba con ella ¿Y cómo lo lleva ella? Eso de irse fuera La costó La costó Lo que pasa es que Bueno Una vez que A ver Todo el comienzo cuesta Todo comienzo de decir Hostia Ahora me tengo que ir Mañana cojo las maletas Y me voy Cuesta un montón Luego lo hablaremos también Chipre igual Cuando fuimos a Chipre Fue Fue duro Porque es en plan Hostia Ahora tenemos que ir Para Chipre Me cago en todo Con las maletas Pero ya una vez Que estás allí Ya Ves el ambiente Ves dónde Dónde estás Y tal Ya está bueno La cosa es que te vayas A Yo qué sé A otro país Que sea más duro Y más difícil Pero ahí No Ahí no me voy a mojar Ahí está Que parecía Que le iba a decir Pero no 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 Porque nunca sabes Qué puede pasar No Claro Esta es verdad Esta es verdad Pero no te pilla Covid en Chipre O ya no Sí Bueno Está acabando Ahí pilla todavía Un poco De hecho yo Cojo el Covid en Chipre La primera vez Inmunizado Inmunizado Pero no coincides con Carlas Ahí Justo cuando yo llego Él se fue Justo Porque él sí que nos contó Eso Que él le pilla O sea Cuando se va ahí Al Arnaca Le pilla el Covid De hierro Justo el año antes Claro Y ahora en serio Chipre O sea Nivel futbolístico de Chipre El nivel Como nivel de jugador No es malo Pero el nivel de liga Hacia el espectador Es muy flojo O sea Quiero decir A lo mejor aquí La gente se piensa Que la primera red de aquí Pues el nivel de fútbol Es igual que a la primera de aquí Y no Pero sí que es verdad Que tiene esa fama Chipre Sí, sí Bueno y fama también Tiene presidentes Así un poco Poco turbios Poco turbios Pero esto es verdad Eso es real Depende del equipo No el presidente Sino por ejemplo Y lo voy a hablar Abiertamente En el Arnaca Mandaba pues El mano derecha Al presidente Que era como el CEO Digamos Y ese era De lo peor De lo peor que he visto En el mundo del fútbol Pero a nivel mafias A nivel de De trapicheos A nivel de una habitación Ya En la última semana De mercado Y en plan O te vas O te hago la vida Imposible Y es un bicharaco De dos metros Y Que te vas Entonces te vas Entonces que haces Entonces me fui para casa Y tal Y le dije a mi hijo Vámonos de aquí A tomar por culo Y le perdonas el dinero Vamos a jugar Vamos a jugar En troncos Y ya veremos Lo que hacemos Pero no También lo que me dolió De eso Es que el director deportivo Era español Y no te defiende ¿Sabes? ¿Quién era? ¿Es conocido? Sí No voy a hablar No voy a dar No voy a dar Tampoco Pero Pero decía Por si era conocido Así que Seguro que en el mundo De fútbol es conocido Pero Pero es decepcionante Que sea español Y no te ayude Total Porque si te está dando voces Ahí en una habitación Oye Al menos pide un poco De respeto Porque tú me trajiste aquí Si no No haberme traído Claro Tú vas ahí Por el directo Claro Si no No haberme traído Porque yo firmé dos años Tú me firmas dos años Yo lo he hecho bien Durante el primer año Yo ayudo al equipo A clasificarse a Champions Que es otra de las cosas De mi carrera Que me ha pasado Que es duro Porque cada vez que he conseguido Un objetivo No lo disfrutabas Claro Era como lo has conseguido A tomar por culo Que pase el siguiente Y era un poco duro Pero claro Yo me traes dos años He conseguido el objetivo Y me echas O sea Me echan delante de tu cara Que tú también me echas Porque si no Dices que no Si no dices que me quieres Y no haces nada Por al menos acabar bien Joder Entonces bueno Fue duro Ya Esto Sabe mal la verdad Que sabe mal Joder es verdad Justamente si te ha pasado Más de una vez De conseguir el objetivo No Con X club Claro No que pasase así de mal Porque esto fue ya Una esta Pero por ejemplo Levante ascendimos De segunda a primera Y cuando hemos ascendido Hago una buena temporada En segunda Así que verdad No soy titular Indiscutible siempre Pero hago buena temporada Ascendemos Te tienes que ir Porque el entrenador Cago en la puta Ahora que otra vez Me puedo enganchar a primera Me tengo que ir Entonces siempre ha sido Un poco Un poco así Y todo esto Como lo gestionas O sea Es difícil Pero ya Pero solo O sea Me refiero No Yo que sé No Si A ver Yo tengo mucha suerte De que mi familia Siempre ha estado muy cerca De que mi mujer Ya llevo con ella Pues desde que fui De que estuve en Granada Tal levante Ya un poco empezamos Pero que Claro Al final tiene que Venir de ti O sea Tu familia te va a apoyar mucho Y tiene que Apoyarte Y la vas a tener ahí siempre Pero al final Si tú no reaccionas Ante esto Hay gente que pide ayuda Yo Obvio lo defiendo Pero yo Cuando intenté pedir ayuda A mi no me ayudaba Eso no me ayudaba Entonces bueno Cada uno Si no te funciona Al que vas a hacer Entonces Cada uno Obviamente recomiendo Que a quien le funcione Y al que lo necesite Que acuda sin problema Pero claro Yo tenía la suerte Que tenía a mi familia A mi mujer Y que yo también Siempre he sido Una persona No sé Que tenía los pies en el suelo Y que sabía Que las cosas podían pasar Nunca he sido un poco así Un poco loquillo De Sí De hecho Tuve una época Que justo comentabais antes Que estuve seis meses Sin equipo Que yo me creía Que iba a tener El Bayern de Múnich ¿Sabes? Yo no A esto quiero más dinero Y al final ¿Qué hago? Me quedo seis meses sin equipo ¿Y cómo lo gestionas? Jugué mucho a pádel Me evadí mucho del fútbol Con mi mujer Y hasta que Viene otra oportunidad Y ya está Pero en esos seis meses ¿Piensas que Hostia Quizás ya dejo de jugar al fútbol De forma profesional? No pienso en dejar De jugar al fútbol Pero sí pienso en que Las cosas que había tenido Que yo decía Que nada Esto no Las hubiese cogido Con los ojos cerrados ¿Sabes? Era en plan Me vienen ahora Y en plan Me cago en diez Qué pena ¿Sabes? Firmó aquí A cambio de Vipas Tijuana Claro Y ya está Pero ya sabes Y cuando estás en ese mundo Y eres consciente Ya sabes que no Que no te van a venir Entonces te tienes que Coger pues Lo que te den ¿Y cómo te llega eso? O sea Vale No te viene nada Tal Como de repente Aparece algo Pues la verdad Que no sé Porque Bueno Al final También en este mundo Del fútbol profesional Hay muchas agentes Que muchos te engañan Muchos te quieren robar Muchos te ofrecen Por aquí Por allá Y te joden Más que otra cosa Entonces Bueno Al final Das con uno Que a lo mejor Te lo trae Y ya está Pero yo he estado Muy mal asesorado También Yo al final En esa época anterior Yo creo que Tuve Un buen momento De mercado Para que mis agentes Hubiesen trabajado un poco Y no No lo hicieron así Porque cuando empiezas A cobrar del fútbol A cobrar Yo cuando me voy al Barça Ya cobro Pero puedo coger De cadete Ahí ya cobras Siendo cadete Ahí te dan No sé Si son 200-300 euros Para tus gastos O para los viajes Que hacían mis padres Y poco más Vale Pero ahí te lo gestionan Tus padres Entiendo O ahí ya tienes No Y de hecho Cuando yo firmo mi contrato Más o menos Ya bueno Juvenil Más o menos bueno Que compraba nada Pero Mis padres todavía Menos gestionan Vale ¿Y cuándo decías Dar el paso Este tío Me lo va a llevar? ¿El qué? ¿Cuándo das el paso De representante Este tío Ah Ahora ya mi padre Gracias papa Mi padre me lleva En el contrato Pero el representante Yo tuve con No sé Con 16 años Ya tenía representante Sí que es verdad Que con 16 tengo uno Y con 18 lo cambio Que es No voy a decir Només tampoco Pero el peor Que tuve con diferencia Que mi época también Del vas a B Que yo creo que Ahí pasaban también Cosas raras Y sí que es verdad Que bueno Con el trato personal Muy bien Pero cuando yo me voy Al Villarreal Pasan cosas gordas Y demás Pero bueno Al final te vas con otro Que te crees que te va a trabajar Pero que pasa Que te vas con una empresa Grande que tiene 10.000 jugadores Entonces tienen a 10 Que los trabajan muy bien Pero los otros 9.900 No los trabajan Entonces como Hostia Yo era de los 9.900 Entonces al final Pues tienes que ir peleando Y buscándote la vida Bueno es que esto Víctor nos decía Que llega un momento Que dice Deciden no tener representantes Se los mueve todo él Pero porque dices Que si mi representante Tiene a dos centrales Y uno le tira más que el otro Pues para el otro Que en ese caso era él Yo he vivido esa experiencia No va a mover un dedo Yo he vivido esa experiencia Dos veces además Con los anteriores que tuve Una fue en el Almería Y otra fue en el Lego Que primero en el Almería Sí, sí Te quieren tal Todo bien Y de repente Uff Ahora están reacios tal Y ves que dos días después Firman a uno de tu posición Que le lleva la agencia Y ya es como Hostia Y luego A los meses Igual Hostia Esto es raro Muy bien este tema Que has dicho Porque es raro Y luego dices Claro Obviamente Empiezas tú a A unir los temas Y dices Quizás me la ha metido doblada Y decisión Pues no Entiendo que no lo puedes Mandar a tomar por culo Porque tú tendrías Un contrato firmado Obviamente tú le preguntas Oye ¿Y por qué entonces Llevas Rarete, ¿no? Esto se puede borrar Sí ¿Qué has dicho? He dicho nombre Bórralo Vale Minuto 50 Me meto 51 Pon Es verdad No me extraña Que te voy a dar tanta gente En Twitch Si la vas liando así No hostia Es que me estaba abriendo ya Y he dicho Nada, nada Dos meses después Pues le firman y tal Y dices Hostia No te han firmado a ti Esto es raro Rarete Entonces tú le preguntas Ah, esto es lo que iba a decir Tú le preguntas Dices Oye, ¿por qué ha firmado este? Si va a ir yo ¿Qué ha pasado? Tal No, porque Tenían dudas Al final no dijeron Que este Tal Y ya vale Pero entonces Podías haber apretado Un poco más por mí En esa duda Y no llevar a otro Pero a ellos Les viene bien Y ya está Claro Es lo que decíamos también Como en Gilde Que es que Al final es interés De la propia agencia O del representante O de quien sea Porque si va a ganar más Moviendo a ese Pues va a mover Al final cuando tú eres agente Tienes, como te he dicho antes 9000 Y dices Hostia Tengo que colocar a 9000 Si tengo que pisar A este y a este Bueno, ya veré Cómo coloco al otro Pero a este le coloco Entonces eso va así Y de esos que mueves Hija Te sacas la pasta Como para Pasta tranquilo Para estar tranquilo Pues mira Los otros ya irán donde puedan Y al final de todo Cómo lo solucionas esto O sea De matar más por culo Repres O hostia Voy a rezar Siempre tienes que tener Alguien que te gestione Porque es complicado Porque yo por ejemplo Lo que he vivido mucho Es que Cuando ya otra persona Que me ayudaba Que no era tan así Repre Pero que me gestionaba Un poco todo Me decía Hostia Este club necesita Medio centro Y me iba a ofrecer allí Digamos Y decían Hostia Es que a este ya me lo han ofrecido Fulanito Menganito El otro y el otro Y había ya 5 agentes Que te habían ofrecido Entonces por eso te digo Que siempre tienes que tener Esto que dice Víctor De ah No tengo repre No lo aconsejo tampoco Porque entonces Te armas un cisco Que flipas Entonces siempre tienes que tener Un poco a alguien Que te gestione el tema Yo matizo Víctor Víctor lo que dijo No tengo repre Pero si que tengo contactos En este país En este En este En este Que me van chivando Tienes que Si lo gestionas Y lo arreglas un poco bien Es decir Voy a hacer que este Solo toque este Este el otro Es difícil Porque si no tienes Una persona física visible Es decir Es este Los agentes se aprovechan Pero bueno Que al final Así a lo mejor Es donde te llega Una oportunidad Como hemos hablado antes Es decir Oye me ha llegado esto Voy a cogerlo Y de todos los sitios Que has estado Javi Que al final Has visto muchas realidades Diferentes Has estado en muchos Clubes diferentes Que destacarías Supongo que Tu mejor época No sé si dirás Que Barça Sin duda Quitando Barça Villarreal Granada Almería Leganés Leganés no he estado Pero Y fue en la hora Mi mejor época Y la peor Fue en Almería Mi mejor Porque estuve Super bien Jugué En primera Disfruté Y la peor Porque descendimos Entonces tuve ese Medio año Que estuve ahí Que estuve bastante bien A nivel Futbolístico A nivel personal Y a nivel de De todo Estuve muy contento De hecho He visto comentarios De una foto Javi con el polo De la Almería Y la gente ahí pidiendo Que te quedases Que no te fueras Sí, sí, sí Seguro La verdad es que me sentí Muy querido en Almería De hecho todavía hay gente Que me dice Oye vuelve La gente obviamente No sabe que Que no van a irme A buscar ahora En la vida Pero Pero la verdad Que muy agradecido Al trato que tuve allí A la gente Y sobre todo Como te he dicho Que al final Descender Y tener como Uno de los mejores recuerdos Estar Y haber jugado allí Tiene que ser por algo Yo tengo una duda Y esta es más curioso De Cuando tú vas a un club O sea Tú por ejemplo Has pedido un aumento Lo típico de Yo ahora voy a pedir Un aumento de sueldo A mi jefe Tú has tenido huevos De decir Tú Quiero que me suban el sueldo Esto como se hace En el mundo del fútbol ¿Sabes? De Es una mierda ¿Por qué? Tienes que meter gol Y hacerlo bien Pero tú no puedes ir a decir Oye quiero una mierda Claro Ya entiendo que tú no vas allí Mira lo que me pasó a mí Por ejemplo Yo no quiero que me des 300 Yo quiero 400 Vale pues adiós Venga vamos a por otro Entonces al final Tienes que tener un poco De cuidado con eso Vale ¿Y cómo se negocia con ese club? De decir Tú mira Que No quiero parecer flipado Pero esto que me estáis dando Es poco Tal Así Tal cual Tal cual ¿Pero vas tú como persona O va a tu red No va a tu agente O la persona tuya de confianza Depende Habrá gente que lo trate Directamente con él ¿Y tú lo tratabas? Con el club Yo no he llegado nunca A tratar así Nada Estos temas no Sí que es verdad Que es buena Es que siempre Siempre cada club Va enlazado a alguien A alguna persona A gente Que Que acabas contactando con él O sea Tú directamente Con el club Complicado Complicado que pase Ya O sea Yo me imaginaba ahí Alguien Apreta 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 Bueno Señor Laporta ¿Está aquí? Laporta No ha apretado ni Ni a Ibai Ni a Juan Así que imagínate No Un poco de apretar No Un poco de apretar No ya está O sea Así estás Sí me va Con el coche Pidiendo el coche Aquí amigos Tal Eso borralo Que Víctor no sabe Que tengo el coche Hostia Así vamos Presi ¿Todo bien por ahí o no? Madre madre Yo voy a beber también Tenéis aquí La agüita que se ha bebido ahora el Presi Otro tema que queríamos tocar Dale Dírale Otro tema que queríamos tocar Es de Después de todas esas situaciones Que tú has tenido Chipre Distintos países Situaciones locas Lo que sea ¿Cuál dirías Que son los factores Que Por ejemplo Tú has dicho Tengo un sueño Que De niño Que era vivir del fútbol Yo creo que esto lo compartimos Yo creo Todos los que jugamos a fútbol Cuando jugamos a fútbol Fútbol de pequeños Lo compartimos ¿Cuál crees que son los factores Para llegar A que se llegue a cumplir? Es que no No puedo tirar de tópicos De decir Trabajar Esforzarte No Te diría no Es obvio Que tienes que hacerlo O sea Gustártelo primero Disfrutar con ello Lo segundo Y trabajar cada día Lo tercero Pero es obvio Pero ninguna de estas Vale si no tienes suerte O sea La suerte No, no No hay suerte en la vida Tienes que tener suerte Ya sea porque le gustas a alguien Le entras por los ojos Ya sea por el entrenador Ya sea Por una persona que conoces Que oye Que ha dicho Que te ha Como se dice Recomendado Pero si no tienes esta suerte Es imposible Si hay 200.000 niños Que quieren Cada año Cumplir ese sueño Sí, pero luego también atreverse Porque Tú lo has dicho Te viene la opción de Barça Tú si hubieras dicho Hostia Que me da cosa Irme de casa No sé qué Obvio Pero no creo que haya muchos niños Que no se atrevan En plan Con una cosa de Barça Cuando ya te llegan Barça-Madrid Las mejores canteras de España Creo que Que ahí hay que ser valiente Y arriesgar obviamente Con los pies en el suelo Siempre y sabiendo Que a lo mejor Estás a dos años Y te vuelves O sea Yo cada limpieza Que veía cada año En el Barça Era brutal Y tú estas hostia Que me toca Que me llega Y son tus amigos Y son amigos Y haces relación Y tienes 13, 14, 15, 16 años Que dices hostia Porque ya si te pasa con 20 Pues bueno No, por ahí se pasa mal Porque Bueno, imagino Claro, yo no he estado Pero Hablábamos con No, joder Que Sergi nos lo contaba Decir Hostia Es que yo era siempre De los que estaba ahí Al filo Es que duro Yo un año me acuerdo Que estuve al filo Del año de KDTA No, de Juvenil B No recuerdo bien Pero que hostia Tienen dudas Yo me acuerdo Que hablo con el Atlético de Madrid Y todo ya Por si y tal O sea Ya era en plan De no saber Y justo llega Sergi Barjuan Y dice No, ya este le quiero Entonces al final Dice hostia Vale Y O sea Esto sería De los factores que sí Pero si tuvieras que decir Algún error Que dices Hostia Esto no lo hagas Un error común Común Que tú digas Hostia Muchos Muchos la lian Que están en cantera Ya que tienen ahí proyección de esto Hay que decir Esto la cagan siempre con esto Hay un error muy común Que es creerte más de lo que eres O sea Si tú te crees más de lo que eres O Que estás en un sitio O que estás en un sitio Donde nadie puede estar Estás equivocado O sea Es que ¿Estás hablando de la Kings? No, 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 no Perdón, perdón Perdón, perdón Uy la vaya rajada Chaval Esto lo vas a sacar Esto lo corto Esto lo corto No, no, no Pero escucha También vas relacionado Con Total Estás equivocado O sea Detrás de ti ¿Cuánta gente hay detrás nuestra ahora Para entrar en la Kings? ¿Cuánta gente querrá entrar? Ni Ni No te hablo ya detrás ¿Cuánta gente quiere entrar? Un montón ¿Cuánta gente se queda afuera? O sea Al final Mejores que O sea Mejores que tú Porque Seguro O sea ¿Cuántos niños habrá mejores que yo Cuando tenía 15 años? Pues seguro que alguien Pero al final Yo me acuerdo Es que Es que daría un montón de ejemplos De esa época De 14, 15 años Que había unos pepinos De niños que decías Pa Pero ¿Por qué no llegaron? ¿O por qué no llegaron A un poco más arriba? Al final Se creían Que estaban En los mundos de Yuppie Al final La fiesta Al final Lo otro Y dices Hostia Hay tiempo para todo en la vida Y para no caer en eso ¿Qué haces? Es que al final Eso depende de uno mismo Tío Te puede ayudar Tu padre Tu madre Tu familia Tu mujer Pero si tú no tienes cabeza Tío Yo creo que depende de ti Eso también nos lo decía Me acuerdo En la cena No en la cena Sí en la cena Del metropolitano De las finales Manto y Nico Los dos Es que vaya dos ejemplos Tienes ahí De constancia y de cabeza Y había compañeros Que salías con ellos Porque salías Pero había un momento De decir Hasta aquí Hasta aquí Porque mañana tenemos entreno Porque mañana tenemos lo que sea Porque simplemente No toca Yo vi Yo tenía Compañeros En el vas a ver ya Te hablo De salir el jueves Te hablo Y el viernes ir a entrenar Y entrenar a full O sea que si tú eres Estás capacitado para eso Y luego en el entreno Lo das todo Adelante tío O sea si tú puedes así Adelante Ahora si tú vas a ir De fiesta Y al entreno vas a estar reventado Quédate Sí pero yo creo que eso Sin saberlo también Javi Pero que eso te dura un tiempo Obvio Esta dinámica Obvio no puedes hacerlo Con 20 años lo puedes hacer Con 30 Y ahora lo hago Estaría reventado Pero si tú lo puedes hacer Y das todo por el equipo Y ayudas a tu compañero Yo no te puedo decir nada Yo también Yo muy bien con esto Que no lo comparto Ni lo Ni lo incito a Oye hazlo No pero es que al final Me lo tomo Porque a mí me gustan mucho Negocios y tal Pero me lo tomo Como negocio De decir Si a mí esa persona Me rinde dentro del campo Y me hace ganar A mí me da exactamente igual Lo que haga en su vida privada Exactamente igual Que luego te lesionas Porque no estás bien Físicamente Porque ha salido Eso es mentira tío Yo eso no lo comparto Yo he tenido jugadores Compañeros De decir No se cuida nada Y no se han lesionado tío Y otros que Oye me he cuidado al máximo Que al final es cada uno tío Esa suerte Que hablabas antes también También Y todo influye Pero es cada uno O sea si tu cuerpo Estás acostumbrado a unas cosas tío O sea si puedes quitar Tómate esto Lo otro Yo estoy acostumbrado a esto Déjame tranquilo Yo soy así Ahora que Si a ti te va bien Otras cosas Pues lo comparto Y lo respeto Y ya está Mira Diño Mira Ronald Diño No pero Yo con Ronald Diño Es lo que decía No lo puedes mantener En el tiempo O sea Ronald Diño Un talento como Ronald Diño Poco ha salido Ha sido super campeón De la cárcel de Paraguay No pero es verdad No es que Ronald Diño Si se hubiese cuidado O quizás Y si no Claro Y quizás No hubiera sido Ronald Diño Claro Y si se hubiese cuidado Y no hubiese tenido esa chispa En el prime que tuvo También Sí sí Quizás duró lo que tenía que durar Y ya está Es que al final Cada uno y cada caso tío Total Lo único que no puedes hacer Es cuando algo Estás haciendo Y te está yendo mal Seguir con ello O sea al final Si te está yendo mal Si tú tienes 15 años Estás de fiesta Pasas de todo El entreno Dices Ah me la pela Y te está yendo mal Hostia Esto Lo que acabas de decir justo Lo dijimos el otro día con Arche Porque hablábamos Pues de aniquiladores Que al final habían repescado A mucha gente De Rayo en el segundo split También me acuerdo De que Toca las cosas cuando van mal Si las cosas van bien Por ejemplo Aniquiladores ha llegado Dos final four Que hizo el pibe O que cree Que hizo bien y tal De repescar a gente Porque para que el bloque Siguiera estando unido Tal Lo que sea Pero en cambio Hostia Si las cosas van mal Como fue el caso de Rayo En el segundo split Pues da igual Toca cosas Da igual O sea Es que te da igual lo que toques Ya tocaron Ya tocaron Pero Sí sí Por eso digo Por eso digo Pero me refiero Joder que cuando las cosas van bien Sigue haciéndolo Si a ti te va bien Salir de fiesta Porque estás más creativo Me lo invento De luego jugando Lo que sea Mira los fulles Pues sal Correcto Correcto Si es que al final Me ha funcionado Campeón Me acuerdo en la final four Que nosotros ahí Fijingato concentrado Y yo de fiesta No sé qué tal Ayer salimos Ayer no sé qué Yo me cago en el día Sí sí Y nos bailaron Pues enhorabuena Y ya está Pero es tal cual Es el ejemplo perfecto Lo que dices tú Es que les funciona Tío Ya está Luego estarán más metidos Para otras cosas Que no quiere decir Que esté mal Ni que esté mejor lo nuestro Que eso no es así No no Pero te debería preguntar Javi Y tú dices Hostia muy los pies en el suelo Me sabe mal poner tantas veces El ejemplo Pero Carlas también Un tío que vino Y hoy con los pies en el suelo Increíble Te da la sensación Que ahora en cantera Barça O canteras profesionales No sé si con el tema De las redes O porque ha avanzado el mundo O lo que sea No sé si cuando estabas tú Que es más difícil Tener los pies en el suelo Completamente de acuerdo Y sobre todo Que es mucho más fácil Tener una oportunidad Es lo que yo siento Y cuando hablo con Carlas Con gente Que desgraciadamente Hemos tenido suerte Porque hay que decir Que hemos sido privilegiados Pero no tanto Tenemos esa percepción De decir Hostia Es que ahora A cualquiera Hay que darle una oportunidad Tío Le suben Con 16 años Que es un pepino Que el que sube Es un pepino Pero antes no teníamos Esas oportunidades Y había que salían jugadores Y salían jugadores En nuestra época Salió Thiago Bartra Serio Roberto Y tal Pero no No pero es más tarde Pero justo Munir Ya empieza a pillar Esa época De que le dan una oportunidad Y obvio Es muy bueno Munir Sandro Adama Es gente que empieza muy Que subían estos Y la gente decía Están subiendo estos Que sí Que están bien Pero que Son pepinos Pero que tú ves Que hostia Le dan una oportunidad Pero no van a estar En el primer equipo Es más una oportunidad Que no porque Decir Hostia Realmente Sí pero Yo creo que luego también O sea por ejemplo Gaby le suben con No sé si 17 o 18 Pero luego también El chaval se lo gana O sea Ya te lo has ganado Y obviamente Xavi Y el otro chico El Jamal ¿Cómo se llama? También Jamal Jamal O sea es un pepino Tú los ves Y son dos Pepinos Que flipas Pero a lo mejor No sé El día de ayer Hace 11 o 10 años No tenían esa oportunidad Porque o bien había Otra Es que también ese Barça Tío La gente que había Era brutal Era difícil entrar Pero no sé por qué Si por el nivel que había Por la red O por lo que sea No había esas oportunidades Sí que subía Uno o dos O siempre había Pues la gente Como he dicho antes Pero no era lo mismo Sí pero vosotros tirabais Lo que has dicho tú Dos, tres, cuatro temporadas En Barça B Y no te llegaba Y estos han saltado El Barça B Barça C Incluso Incluso antes había Barça C Barça C Barça B Y luego ya así Y eso Hostia Bussi Recuerdo que estaba En el Barça C Barça C Pasó del C al Guardiola lo pilla ahí Del C al primer equipo Y menudo pepino Joder sí sí Pero también es la oportunidad Es alguien que confía en ti Y la suerte De lo que hemos hablado antes 100% Bueno Pasamos a minutos prohibidos Minutos prohibidos son Tú no notarás nada ¿Vale? Aquí se sigue grabando Pero solo lo puede ver Gente que esté apuntada A nuestra lista de correo Básicamente Se apuntan En ¿Te pagan? No, no No pagan Es totalmente gratis Dejas tu correo Y es gratis InsideFootball.pro InsideFootball.pro Es gratis Que paguéis Está bien Si queréis Me tenéis que pagar O sea Ponemos número de cuenta Y si quieren ir haciendo transferencias Pero ¿qué hay que hacer? Nada Tú contestar preguntas Son preguntas normales Son más rapiditas ahora Sí ¿Vale? Pero no O no Enrédate como quieras Lo que quieras Me da igual Venga Primera pregunta Poli tú ¿Qué tiene aniquiladores Que no tenga porcinos? Joder chaval Bueno, claro Un minuto es prohibido A ver si encima la gente Ahora aquí a la gente Le tienes que dar un poco Como de salsa Esto que digo aquí Esto es trampa O sea Tírate como en la entrevista de trabajo ¿Qué es tu ver defecto? Que no tiene porcinos A Juan Guarnizo Puedo responder lo que queda Claro Otra cosa es que la gente Al final Ibai están porcinos Y Juan están en aniquiladores Otra cosa es que la persona Que lo estoy viendo piense Vaya mierda Se les pilla esto Vaya mierda Es que no No se atreve a decir nada Le iba a dar 20 euros A ver, es que no No te sabría decir Pero si algo Es que claro Tenía la afición Pero claro Yo en porcinos También estaba Me sentía muy querido Entonces en ese sentido No sé si decírtelo Pero obviamente Son más numerosos En aniquiladores Hacen más ruido Por así decirlo Muy bien Pero tampoco puedo decir Que sean más Porque O que me quieran más Porque en porcinos Me sentía muy querido Yo creo que justificando tanto La estás liando O sea, simplemente Había salido muy bien Había salido muy bien De la pregunta O sea, se te ha entendido perfecto Porcinos Se me ha querido mucho Pero en aniquiladores Todavía lo siento O sea, están locos Yo siempre lo digo Con Pío Con Pío están locos Sí Pero muy bien Bueno, pues algo así Pero a ver Agradecido a las dos siempre Siempre Esto siempre Esto siempre Entrenador más cabrón Y del que aprendiste más Quizás son el mismo No lo sé Es que esta Esta es una buena pregunta Y siempre la voy a decir Y bueno, lo digo Ya tampoco creo que Me lo he vuelvo a encontrar nunca Pero el más cabrón que he tenido Ha sido Marcelino Pero es que también ha sido El mejor entrenador De cómo veía el fútbol De cómo leía al rival De cómo jugaba De qué quería hacer cada partido O sea, era el más cabrón Por cosas que todo el mundo sabe De su... Respecto a su persona Pero era de lo mejor Que he visto como entrenador Bueno, de hecho Estás tú en Villarreal Cuando él salta muy mal Y tal Es que yo vivo muchas cosas Con él en Villarreal Yo me he esperado una respuesta De o Juve o el pibe Pero Ninguno es cabrón Claro, pero De hecho el pibe Ahora que estoy aquí Le tengo que decir Que me ha sorprendido para bien O sea, para bien Porque yo le veía dentro del campo Y decía Me cago en este tío No sé qué Pero fuera del campo Es un trozo de pan Es un 10 Es un 10 como persona Como entrenador No, aparte obviamente Joder Ha jugado 10 años De 12 de carrera Profesional buena En buenos países Obviamente tiene que saber De fútbol algo ¿Es el mismo? O sea, del que aprendiste más También es Marcelino A ver Es que del que aprendí ¿O qué te marcó más? No sé Como quieras verlo El que me marcó más En plan Para bien Fue García Pimienta Que está ahora en Las Palmas Top Muy top Muy top Como persona Como entrenador Le tuve en el KT Luego le tuve en el Juvenil A Y bueno Siempre hemos mantenido esa Esa relación Y me hubiese gustado Trabajar con él La verdad ¿Sigues teniendo contacto con él? Tuve contacto Cuando firmó en Las Palmas Intenté A ver si había opción Pero desgraciadamente no Es lo que te digo Al final la gente se olvida de ti Y si El fútbol es caprichoso Salir de la rueda Esto no sé No me acuerdo quién lo decía Pero decían Una vez sales de la rueda Sales de España Muy complicado Y la gente Ya no te ve La gente se cree que no vales ¿Algún consejo que te haya dado Algún veterano en el vestuario? El mejor consejo Que dice Hostia Llegué aquí Y yo el veterano en el equipo Me dijo esto ¿Tú sabes cuál es el consejo Que te dan todos los veteranos? ¿Cuál? Gana toda la pasta que puedas ¿Sí? Todos los veteranos Y te lo dirán Y cuando te retiren Cuando se retiren Más todavía te lo dirán Gana toda la pasta que puedas ¿Por qué? Porque eso Un día se acaba a ti Y yo Lo pienso mucho ¿No? Porque Esta era Preguntas para enrollarse poco Pero No, no Da igual Lo pienso mucho Porque Cuando era más joven En mi época esta Tuve ofertas De decir Hostia Hubiese ganado tanta pasta Pero tanta Pero como yo decía Que tal Que o te querías quedar aquí A ver Eran países Obviamente de fuera Más Exóticos Y Y ya no viene en ti Ya no va a volver a aparecer Me dices tanta Se puede decir Cifra ¿De pasta? Sí Mucha Más de Más de un millón Anual Anualmente Más o menos Pero eran dos años Tuve dos ofertas Prácticamente el dinero similar De países exóticos Que Me solucionaban mucho La papeleta Joder Y al final Pues yo tenía Veinticinco Veinticinco Veintiséis Y decía Bueno ya llegará Que no Que ahora no Por ejemplo Para mí El Gabri Veiga Ahora te iba a decir justo esto De locos O sea la gente que lo critica No es que no quiere fútbol Pero que dice O sea va a jugar en una liga Que van a estar unos nombres Espectaculares Va a ganar El triple de pasta Y va a volver El triple o más del triple Y va a volver con Veinticinco años Que le van a querer Todo el mundo Tío Si es un pepino Y si no Y si no Lo tiene medio hecho ya todo Y si no Se va a Holanda A donde sea A donde quiera Y va a seguir disfrutando Que es que la gente dice No es que Que no Que la gente está muy equivocada Y no lo vive Eso lo decía Pau también Es decir Si me tengo que ir dos años allí Gano treinta kilos Con creo que dos o cinco Que le paga al Nápoles No es que le duplica al Nápoles Ya de cerca Es que no tiene sentido No tiene sentido La gente a veces dice No es que Que poco hambre competitivo Si va a competir Va a competir por títulos Y se va a hinchar el bolsillo Torrenbó Torrenbó decía Que poco amor al fútbol O que se ha perdido El amor al fútbol y tal Y yo pensaba Torrenbó No lo entiendo Pero tú te crees Que él deja de amar el fútbol Si él va a disfrutar El doble del fútbol Yo creo que la gente Que lo critica Es porque no está En el sitio que ha estado Javi O no lo ve con los ojos Que ha estado Javi Digo Javi Es que claro Yo con 25 o 26 años Yo lo veía así Yo decía Opa hasta ahora Para qué Si yo gano mi dinero Estoy bien No nos falta nada Yo quiero competir En el fútbol profesional Bien Y ahora Que te llega Y te pita la mierda La que he liado Pero bueno No puedes volver nunca atrás Ni arrepentirte de nada No no Las cosas Hay que pillarlas Cuando pasan La cosa más cara Que te hayas comprado ¿Con qué edad? La cosa más cara Eh Eso es decir Buah me gasté una pasta Pero un coche vale Por ejemplo Es que un coche tampoco A ver depende del coche Claro Si te has comprado Un Nissan Micra Que te ha costado 10.000 Pues No el coche no lo voy a decir Pero es que claro Tampoco soy de comprarme Nada caro Unas bambas A lo mejor De estas valenciaga De 600 euros Pero no No soy de El coche no lo vas a decir ¿Por qué? El coche prefiero no decir Ah vale Pues si te lo rayan eh Bueno vale Nada No lo digas No lo digas ¿No quieres? No Pero luego me lo digas Ah si Yo quiero saberlo Ya Hace mucho ya está Era mi primer año en primera Y me di el capricho No pasa nada Esto es típico ¿no? Si No soy del coche Pero es que sé Un reloj No soy de relojes Ni de esas cosas De hecho no llevas De hecho la gente Se compra en un role De 10.000 12.000 Y digo Tú eres tonto Pero bueno Cada uno hace Lo que quiere con su pasta 10.000 12.000 Algo no te dirá Que es barato Alan Florex Bueno Si Es un decir Esta me gusta Esta me gusta ¿Eras tú? ¿Pero dónde vas? Tírala tú Ya no sé No sé por dónde vas ¿Te has aprovechado De ser futbolista Para ligar? Dime la verdad Es que Eh No sé Yo creo que Creo que no No sé A ver si que es verdad Que yo que sé Yo tengo También a la mujer De hace mucho Entonces Pero tú A ver si no lo puedes decir Porque esto tu mujer No lo va a ver Porque no está Suscrita tu mujer No A ver si que es verdad Que cuando eres futbolista En este caso Se acercan más Se acercan más Ya sea por lo que sea Se acercan más Y tú lo notas esto O sea Tú como futbolista dices A ver también te digo No he sido no futbolista Para saber que Ya ya Que pasaría Pero sí que Se habla Se habla También yo Con mi mujer siete años Ya estoy un poco perdido De esta fase Ya Un poco perdido Eh Liga Bueno Sé que decía Los trenes que pasan Y los que ya no pasan Ya estoy retirado Coño pero feliz Que se casa Tendrá un hijo ahora Joder Otra etapa Ya me lo diréis Soy joven Otra etapa Sí pero también Vamos No casados Pero casi Ah estáis Lleva ocho años Con la suya Nueve ahora Nueve ahora Y tienes edad Yo desde los catorce Hostia tú es que entonces Tú sí que no has probado Yo no Javier no Yo tengo otras cosas Tengo otras cosas Sí que no has probado El ser futbolista Siempre me castiga Esa sensación Una que me gusta mucho Haceros a los que A los que habéis estado Ahí en la élite Y tal O en canteras Mejor dicho Jugador que iba para Que tú decías Hostia este la revienta Pero el mejor Y que luego no Espero que no coincidas con Carlos Dime uno diferente Es que no te sabría decir Tío Es que claro Esa época De cuando éramos Así Eran más quizás De gente De quince O sea Catorce Quince Que ya se queda ahí A lo mejor Entonces a lo mejor No lo conoce nadie Pero de luego De decir a alguien Que iba para Muy muy pepino Y que luego Sí que llegase Pero que Yo sería a lo mejor De Eulo De Eulo feo O sea Al final Yo me creía Que iba a jugar 20 años en el Barça Pero claro Es que tú dices Que ha fracasado No 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 Claro Lleva 10 años En primera división O sea al final Yo no digo fracasado Yo digo de Eso que iba Que iba para Balón de oro Que parecía Un carrerón De la parra Pero un carrerón Que es muy buena carrera Pero que no tanto Todos los niños Del universo Querrían la carrera De Eulo feo Pero claro Si me dices Hostia Yo creía que iba a ser La rebomba Y es la rebomba Pero no ha tenido Esa suerte Que hemos hablado Sí sí De Eulo feo Y la última ¿Quién dijo planas? Gai Azulín Hostia Claro pero le cuento De más abajo Porque Gai ya En el Barça B No cuadra Yo no lo conocía Bruno sí Pero yo no lo conocía Y la última Explica tu primer beso Esta me encanta Tu primer beso Explícalo ¿Te acuerdas? Es que Es que te lo juro Es que te iba a decir Me acuerdo del primer lo otro Pero claro Eso está bien A ver si quieres Contarlo Por eso preguntamos El beso El primer beso Es que no me acuerdo Yo creo que fue en el cole Así debajo de la mesa Pero no me acuerdo Ni No pero el primer beso Filetón No vale Piquito Ah Colegua Colegua No bueno a ver No sé Guárrate dos Pero yo me acuerdo Mi primer beso Sí ¿Tú te acuerdas? Sí Todo el mundo que viene Se acuerda Pues te prometo Que me preguntas Por mi primer Eso sí que me acuerdo Bien Si no te acuerdas de eso ya Claro Pero del primer beso Porque es muy bonito ¿Eh? Yo tengo más borrado La primera vez Que no el primer beso Sí Hostia Yo es que la primera vez A ver Tampoco voy a hablar de ella Pero me acuerdo bien Yo también me acuerdo Pero si me dices Del primer beso Oh burros Burros Bien a ver Claro En mi imagen O sea En mi imagen mental No está en primer beso Decir Ha sido este Este No me acuerdo Me acuerdo No Me acuerdo que una vez fui al cine Con una tal chica así Pero con 10 años 12 No sé No me acuerdo Y a lo mejor Me acuerdo más de ese Pero no fue tampoco Es buena plaza el cine Hoy voy al cine Sí, es verdad Pero hostia De decir De cuál fue el primero Así con botas Imposible Vale Pues ya está Hasta aquí Ya está Perfecto Ahora ves Esto ya lo está viendo La gente de YouTube Ahora ya Esto lo vamos a hacer Porque mi madre me lo pidió Ya se han acabado Los minutos prohibidos A partir de ahora Seguimos Para el mundo En general Porque mi madre dice Es que en Meclay Dentro del podcast Metéis entre medias Los minutos prohibidos Claro Y entonces me dice mi madre Es que no se ve Cuando son los minutos prohibidos Porque hay un corte Hay un corte Y ahí entonces la gente Se suscriben Y ahí la gente Que dice Los que lo quieren saber Quiero saber ¿Y qué tienen que hacer para ello? Entrar en la página En la página web Insight Futbol.pro Y dejar ahí ¿Y qué ganáis vosotros Con eso? Nada Tener los correos Y hablar con ellos Les mandamos un email Cada día Tienen acceso A los minutos prohibidos De todas las entrevistas Para que os conozcan Sí Básicamente Fidelización Comunidad Comunidad Correcto Guay Últimas dos preguntas Pero esto ya no es prohibido Esto ya es Del último No, pero del primer beso No me acuerdo de verdad Vale Ya Vale, perfecto Siempre yo hago la misma Y es ¿Qué música escucha Javi Espinosa Para motivarse? Es que no quería una de estas Porque es que No escucho nada ¿En serio? ¿Eres de los dos? Me estoy acordando De una charla Una charla Unas preguntas del Prezi No, una manía No sé qué Sonterías Gente que sí Manía me la pela Yo soy muy musical A mí me encanta la música Ni tengo ninguna Estapa motivable De decir Voy a hacer esto Y me motiva un montón Bueno pues Yo me levanto de mi siesta Me doy mi duchita Me voy al campo Me desvisto Me cambio Ni el coche Nada Silencio Pum Hay veces que a lo mejor Por ejemplo Cuando fuimos a Civitas Pusieron música Y me motivé Pero sin saber Voy a poner esta o la otra No Digo Hostia Vaya que musiquita Han puesto tal Pero no diría yo nunca Voy a ponerme música Para motivar Pues es raro Y así de música normal O no es de escuchar música Tampoco Si No es de escuchar música Si la pone mi mujer O algo Que si no O sea a lo mejor Es que no Es que es raro No 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 me mientas No escuchas música Ya está No A ver No me digas A lo mejor Claro Es que parece que nunca Me pongo tal En el coche Es raro En plan Pero Pero Decir Venga voy a ponerme música En el coche Aquí solo Hay veces que voy con Monji En el coche Y se pone la música Que hace un borro Y dice ¿Qué hace? Bájala Me está oliendo el oído Pero Yo sé de esos Yo sé de esos Yo siempre me pongo música Incluso editando vídeos Que tengo que escuchar el vídeo Y me pongo música de fondo Para cuando no está hablando Es incluso un poco pesado La verdad que es un poco pesado Aparte estoy escuchando Y qué música Eladio Carrión Esto cuando vaya Cuando me invites a tu canal Eladio Carrión De hecho En la velada Fuimos a la velada Con Turner Jugador de bio En primer split Y estaba invitado Eladio Carrión Nosotros estábamos como arriba Y de repente sale Eladio Carrión No teníamos ni idea Pero si estabais abajo Bueno después Pero esto ya Capicheos de papo Pero Arriba tal No sé qué Toda la gente Y sale Eladio Carrión Nosotros diciendo Este man ¿Quién coño es? Empieza como a hacer así Bueno cosas de raperos O no sé qué cantas No sé ni quién es este tío Y toda la gente ahí Al lado tope de loca Niños de 15 años Y con Turner Y dijimos No le conocíais No 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 sé Yo es que quizás Aquí tampoco Yo seguro Es que yo te digo Que nos lo cruzamos por la calle Y No no yo tampoco lo sabré Yo no sabría Pero por eso te digo Que a lo mejor Yo que sé Si que me gusta irme A tomarme una copa tranquilo Escuchar musiquita tal Oye que bien Pero no es De fondo O sea es secundaria la música Total Vale Yo siempre Pau siempre hace esta pregunta Y yo para terminar siempre Hago la de un consejo Segundo experiencia Que des a la gente Pero No sé si quieres dar otro A mí me ha gustado mucho El de Gana todo el dinero que puedas Ese es un buen consejo En el mundo profesional Para la vida Para la vida Yo siempre digo lo mismo O sea yo no soy nadie Para dar consejo Y soy un Soy un cero a la izquierda Pero si tengo que decir algo Es que hagas lo que sientas En cada momento O sea si algo he aprendido Que dé igual Lo que digan de ti Que dé igual Lo malo que te digan Que te va a pasar Porque hagas una cosa O sea haz lo que quieras En cada momento Y haz lo que sientas A partir de ahí Sé tú mismo Y ya está ¿Y eso va a comportar Resultados positivos? Para ti mismo seguro que sí Para los demás no lo sé Sí yo creo que al menos Tranquilidad Sí sí No no O sea yo lo viví Con la Kings Bueno lo viví siempre Pero más con la Kings En plan no Este vaya retirado Vaya fracaso Vaya tal O sea fracaso O sea cuántos quisieran De decir hostia He hecho lo que ha hecho Javi Si a eso lo llamamos fracasar Pues entonces El no fracasar Tiene que ser la hostia ¿Y quién lo dice eso? No pues por eso te digo Que al final tú Quieres ir a la Kings Quieres ir a la Fiesta de tu prima Quieres ir a Vestido de así Quieres ir Sí sí Quieres abrir un negocio Quieres componer música Pues ah Haz lo que quieras Mientras no molestes a nadie Ni falte de respeto a nadie Y lo que sientas Sobre todo eso Yo creo que es diferencial Si lo sientes ahí Como ha dicho Javi Haz lo que sientas Y sé tú mismo tío Top Pues nada Acabamos así ¿No? Para mí Arriba del todo Para mí brutal Bien ¿No? Ya está Pues nada